La Defensoría del Pueblo solicita que sea garantizado el acceso a la información para las personas con discapacidad en el desarrollo de los comicios electorales. El Estado debe implementar medidas proactivas para que esa población conozca sin dificultad todo lo relacionado con el proceso electoral y así pueda ejercer plenamente su derecho a sufragar. En esencial el desarrollo de estrategias que permitan a los partidos políticos, a las candidaturas independientes incorporar procesos inclusivos. Vea que no hemos visto aquí en Arauca, sobre todo en Arauca Capital, no hemos visto un candidato que esté implementando para estas personas con condiciones de discapacidad, como los llaman, el que tiene problema visual, el que tiene problema de oídos. El que la persona de la tercera edad, personas que están en sillas de rueda, o sea, de pronto no creo que han hecho la pedagogía como deben de votar por él o por X candidato. Y por eso la Defensoría del Pueblo le ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para que garantice también el libre ejercicio del sufrago a estas personas que tienen o tienen cualquier condición con discapacidad para que ellos puedan este 29 de octubre votar, votar para las elecciones regionales en todo el territorio colombiano. Carlos Camargo, Defensor del Pueblo Nacional, habla esta hora de la mañana en la Agenda Informativa sobre este importante tema. Desde la Defensoría del Pueblo exhortamos a las instituciones estatales para que todas las personas, de manera especial aquellas con algún tipo de discapacidad, tengan el pleno acceso a la información necesaria para que puedan ejercer su legítimo derecho al voto en las elecciones de este 29 de octubre. Es fundamental que el Estado implemente medidas proactivas que garanticen el acceso a la información de la población con discapacidad durante el desarrollo del proceso electoral, con el objetivo de que haya unos comicios representativos y vinculantes para todos los ciudadanos inscritos en el censo electoral. Genera preocupación que las instituciones públicas no promueven la inclusión directa en los mecanismos de proselitismo político de las distintas campañas regionales. Es esencial desarrollar estrategias que permitan a los partidos políticos y a las candidaturas independientes incorporar procesos inclusivos para esa población. Es primordial, en consecuencia, la activa colaboración con diversas organizaciones en pro de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar que la información no solo sea efectiva, sino accesible para todos. Carlos Camargo, defensor del pueblo nacional, hablando sobre esta alerta que emite él para que les garanticen a las personas con condiciones de discapacidad que puedan elegir este 29 de octubre a su alcalde, su gobernador, sus concejales, sus diputados y también sus édiles. Gracias. 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 Gracias.